Ahí lo veíamos al jefe de gabinete festejando y también lamentándose por alguna jugada. Así la bandera, ¿no? Pase lo que pase, estamos agradecidos igual, decía la gente, pero en definitiva todos internamente querían ganar. Una clarísima fue esta de Facu Ferreira en el arranque del segundo tiempo, a los 7 minutos, donde pudo haber empatado en definitiva y la pelota se le fue larga, no pudo controlarla y Islas se quedó con la pelota. Tengamos en cuenta que un poco el partido fue el resumen de lo que vino mostrando Banfield a lo largo de todo este campeonato, un poco, bueno, manejar el partido por momentos, tener las situaciones, pero en definitiva no poder concretarla. Una constante y también una constante el hecho de no saber quién va a ser la dupla delantera y dupla ofensiva titular de Banfield, ¿no? En estos últimos partidos sobresalieron Fernández y también Facu Ferreira con lo hecho en el segundo tiempo del partido frente a Argentinos Juniors, donde pudo conseguir su primer gol en primera y donde Banfield pudo empatar un partido complicado. ¿Cómo jugó Luciano Cibeli en su último partido con la camiseta del taladero? No, pero ¿cómo atirar? Primero, el lamento de Fernández en una pelota que pudo haber sido gol también de Banfield y una atajada espectacular de Islas, un gran arquero. Eso es lo que deja en claro que Banfield no fue para atrás. Esta jugada es la que yo digo. Puede ser, puede ser. Pero también lo que deja en claro es que Banfield no patea el arco. Tuvo que esperar esa jugada para que Banfield pueda patear de lejos, bueno, sacándola de Cibeli, ¿no? Del primer tiempo. Banfield no se anima, llega, llega y quiere meterse con pelota adentro y me parece que también tenés que probar un poquito de afuera. Muy bien lo de Fernández que levantó el nivel en los últimos partidos ingresando en el segundo tiempo y también ganándose la titularidad. Se me escapó lo de lucha, Cibeli. No, a ver, pero no, a ningún se me escapó, volvamos. ¿Cómo es eso? Creo que es el jugador número uno para vender. Para vender. Para vender, sí. Pero sería el número uno. Prioridades de Uruchaga para vender. Sí. Luciano Cibeli. Sí. Walter Erbiti. En este orden, ¿eh? Sí. Erbiti. Walter Erbiti y Nicolás Bertolo. En este orden estamos hablando y siempre que sea una buena oferta. Y Nicolás Bertolo que tiene ofertas. Sí, aparentemente se quedan los dos, o sea, Erbiti y Bertolo hasta junio, confirmado. O sea que de los tres, nos llegan ofertas para los tres, dice Uruchaga. Sí, si son buenas ofertas se van los tres. Ah, los tres definitivamente. Se van los tres definitivamente. Luciano Cibeli, confirmado que no juega más en Banfield. Bueno, anotaremos entonces acá a Cibeli y le hacemos una cruz, entonces. Y Lucchetti la semana que viene arregla su contrato con Banfield. ¿Qué pasa con Lucchetti que salió hablando, declarando realmente, sorprendiendo a todos, ¿no? Algunas frases diciendo que no sé qué es lo que pasa, que no me gustaría ir a Banfield. Yo no lo escuché al Laucha decirlo, lo leí en una página y me gustaría haberlo escuchado porque, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Sí, porque se mete con un tema que también muchas veces no sale de boca de los jugadores, que es el tema de la plata, ¿no? Y dicen, mirá, dicen que pido mucha plata por el contrato y eso no es así. Que nadie se haya acercado es mentira. Y nosotros dos fuimos partícipes de una charla en el predio, una mañana de un feriado, entre el Laucha, Lucchetti y Clive Díaz, que duró como 35 minutos después de un entrenamiento. No estaban dándose el teléfono y hablando de qué lindo estaba el día. Entonces, o sea, hay que ver cómo vienen las cosas. De todas formas, la semana que viene se arregla el contrato, va a seguir ligado a Banfield. ¿Va a seguir el Laucha? Sí, sigue ligado a Banfield. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, más allá de lo que se hable, las posibles futuras idas de los jugadores de Banfield por ciertas ofertas, puede llegar a ser muy bueno y beneficioso en cuanto al económico, que se vayan dos de los tres jugadores que estamos mencionando, pero en cuanto al aspecto futbolístico para Bruchada tiene un problema. Claro, no, porque hay que ver, si se van muchos de estos jugadores, que fueron los de mejor nivel también, hay que tener en cuenta en este campeonato, es como que decís, bueno, me desprendo de estos jugadores y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Descuidamos la parte del medio campo y por ahí traemos jugadores arriba, pero si no tenemos nadie en el medio, hay que ver, ¿no? Hay que ver un poquito, porque también, ¿qué pasó con el tema del Chaco Maidana? Hablando de jugadores del medio, posibles incorporaciones. Y el Chaco Maidana está arreglado el tema con el club, o sea, el representante habló con el club y el club le dijo que vaya a préstamo por un año. No tiene problemas el club en descenderse del Chaco Maidana. Ahora hay que ver cuánto le pidieron a Banfield y si Banfield está dispuesto a pagar eso que le habrán pedido, ¿no es cierto? Hoy en día esa es la traga más importante que tiene. Sí, la última comunicación que tuvimos con el Chaco fue, con el club está todo bien, están tratando. Y se me colgó. Mirá vos, ¿eh? Así que, bueno, esperemos que si se va Lucho... Son las últimas noticias, sí, pensando eso, ¿no? En un recambio que si se llega a Isibeli, por ahí se puede meter el retorno de Chaco Maidana. Siempre hablando con confirmaciones, ¿eh? Nada de supuesto lo nuestro. No, 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 seguro. Es toda información chequeada por el momento y es fuente confiable. Así que, bueno, nos vamos a ir a un nuevo corte. Nos vamos a ir antes escuchando al técnico de Banfield, a Jorge Luis Bruchaga, que habló después del partido, dijo lo siguiente. Nos vamos al corte y enseguida cuando venimos vamos a estar hablando con un jugador que regresó al primer equipo después de mucho tiempo con Ariel Brogzi. Pausa, enseguida venimos con más Código Banfield. En este campeonato no fuimos menos que muchos equipos. Sin embargo, terminamos con 23 puntos inmerecidos, porque este equipo puede haber terminado con mucho más. Pero, bueno, hay una realidad que nos marca que hay cosas por mejorar. Siempre se habla en taladés en fútbol. Demasiadas taladéses que habría que terminar la primera vez por todo. Y el fútbol, yo lo dije antes, es uno de los pocos ejemplos que da este país de tanta estupidez. Así como fue Banfield esta tarde, Brasil-Argentino, Colón. El jugador siempre va al frente, el jugador quiere más, el jugador tiene mucho más orgullo que mucha gente que lamentablemente nos gobierna. Y hoy Banfield hizo el partido que tenía que hacer porque necesitaba pasar los 25, porque necesitábamos terminar bien, porque veníamos acá a jugar contra un posible campeón. De la misma manera que lo fuimos a hacer a todos lados. Y que lamentablemente, y esto es lo más lamentable, es que nos vamos con las manos vacías. La responsabilidad máxima es del entrenador, así que la máxima responsabilidad es mía. Lo bueno es que fue protagonista, que fue mucho más que muchos rivales. Y lo malo es que no tuvimos la eficacia que tendríamos que haber tenido en cuanto a dominio, a situaciones de juego y de poca concretización.